En otro caso, la Sala Tercera de Apelaciones resolvió que el exfiscal general y jefe del Ministerio Público, Carlos de León Argueta, deberá enfrentar proceso penal por lavado de dinero. La Sala Tercera de Apelaciones revocó la resolución que emitió la titular del juzgado sexto de sentencia penal, Silvia de León, el pasado 24 de mayo, al considerar falta de mérito que dejó fuera de todo proceso a Carlos de León Argueta, exfiscal del Ministerio Público, entre el 2002 y 2004. El Ministerio Público los indica de defraudar 13 millones de quetzales del Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz, que contrató a una empresa para un proyecto de vivienda en Escuintla. Por su parte, el exfiscal se presentó al juzgado sexto. Entonces, como corresponde, yo estoy haciendo aquí acto de presencia en el juzgado sexto, porque mientras no me notifiquen a mí que el tribunal es el que el juzgado va a conocer, yo estoy acá y en este momento no solamente vengo a ponerme a disposición, sino que incluso traigo mi pasaporte para, si es necesario, dejarlo en depósito, porque no tengo ninguna intención de salir del país. La sala ordenó que de León Argueta deberá enfrentar proceso penal por el delito de lavado de dinero y otros activos. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Borantes y Marvin Pérez.